cartera tejida crochet habíamos hecho el tutorial de esta cartera habíamos hecho primero el patrón y después las filas que nos faltaban para completar el diseño de nuestra cartera de donde surgen las siguientes dudas la vuelta número 5 y la unión de los cuadrados entonces eso es lo que vamos a ver en esta clase es una respuesta a las dudas que han surgido de estos tutoriales que los van a encontrar fijados en el primer comentario o en la descripción del vídeo bien entonces vamos a empezar a hacer nuestra vuelta número 5 bien llegamos hasta aquí con el patrón hago mi cadena de elevación y en la cadena que tengo al aire de base voy a hacer tres varetas mi cadena de elevación cuenta como punto entonces mi cadena más dos varetas cadena al aire y voy a la siguiente cadena al aire que tengo de base bien donde nuevamente voy a seguir la secuencia de tres que hemos hecho en el patrón bien entonces ahí tengo 33 cadena al aire bien y ahora llego a la esquina en la vuelta anterior y hemos hecho varetas dobles para dar la forma si ya he logrado la forma de cuadrado en este caso ya no necesito hacer varetas dobles bien si es que estoy trabajando con varetas simples entonces voy a hacer la misma secuencia pero con varetas simples tres varetas tres cadenas al aire y vuelvo al mismo lugar para picar con tres varetas bien estamos viendo solamente la vuelta número 5 que es lo que había quedado pendiente del tutorial bien es así como nos queda la esquina vamos a avanzar un poco más hago una cadena al aire bien me voy a la cadena al aire de base siguiente y hago nuevamente tres varetas es decir voy a continuar ya he dado la forma de cuadrado en la vuelta anterior entonces ahora lo que hago es continuar con esa misma línea haciendo los aumentos en las esquinas y esos aumentos que hacemos en las esquinas son los que nos permiten que nuestro cuadrado vaya creciendo vuelta a vuelta bien entonces aquí estoy haciendo la tercera vareta cadena al aire y llego a la segunda esquina esta es la primera esta es la segunda donde nuevamente voy a repetir la secuencia es decir cada vez que tenga una esquina tengo que hacer tres varetas tres cadenas al aire y tres varetas bien esa es mi secuencia de aumentos y entonces ahí hago una 2 y 3 entonces así voy a continuar hasta completar el contorno bien tengo la segunda esta es mi primera esquina esta es mi segunda esquina ahora como sigo cadena al aire tres varetas cadena al aire tres varetas cadena al aire tres varetas esquina tengo que hacer 333 aquí tengo tres cadena al aire tres cadena al aire tres cadena al aire esquina mi secuencia de aumento tres cadenas al aire y cierre de la vuelta así que avancemos un poquito esto ya va a ser por repetición bien entonces aquí estamos por terminar nuestra vuelta cadena al aire aquí hago mis tres varetas bien solo en las esquinas hago la secuencia de tres varetas tres cadenas al aire y tres varetas ahora sí cadena al aire y la unión de un extremo con el otro con punto pasado bien y es así como damos la vuelta número 5 la vuelta número 6 y ya la tienen en el tutorial bien pero en líneas generales tengo que seguir esta misma secuencia para llegar a la vuelta número 7 que es tres varetas cadena al aire y cuando llego en las esquinas hago la secuencia de aumento bien es así como llegamos hasta la vuelta número 7 la segunda duda que ha surgido es la unión de los cuadrados bien entonces aquí tengo el primer cuadrado hecho hasta la vuelta número 7 y aquí tengo que hacer otro cuadrado exactamente igual bien estoy en mi vuelta número 7 controlo la cantidad de puntos y aquí tengo que hacer tres cadenas al aire pero voy a hacer solamente una bien mi segunda cadena al aire es un medio punto que pica en la esquina del otro cuadrado bien hago otra cadena al aire y vuelvo sobre mi esquina a hacer mis tres varetas es decir voy completando mi cuadrado tal cual lo venía haciendo bien ahora tendría que hacer una cadena al aire tres varetas cadena al aire verdad pero en vez de hacer la cadena al aire voy a hacer un medio punto que va a picar en el otro cuadrado bien y esto tiene que ir coincidiendo porque estoy haciendo dos cuadrados exactamente iguales bien ahora vuelvo muy cuadrado a mi lateral hacer tres varetas bien y en vez de la cadena al aire nuevamente es un medio punto que pica en el otro cuadrado al que me estoy uniendo si vuelvo nuevamente a hacer mis tres varetas a trabajar en el lateral que estoy haciendo y nuevamente mi cadena al aire se convierte en un medio punto que pica en el otro cuadrado y esto lo tengo que repetir hasta llegar al otro extremo es decir hasta llegar a la otra esquina si ahí vamos tres varetas medio punto tres varetas medio punto y esto tiene que estar coincidiendo porque no me estaría calzando no me está calzando porque en algún lugar he cometido un error y uno alguno de los cuadrados tiene un punto de más a veces nos equivocamos en los dos cuadrados y esto hay que prestar mucha atención si aquí estoy haciendo nuevamente tres varetas una dos y tres y nuevamente mi cadena al aire se convierte en un medio punto y este es el indicador bien aquí tengo la esquina del otro cuadrado y tengo que tener la esquina de mi cuadrado si esto no me está calzando es porque he cometido un error en alguno de los dos bien ojo repito puedo haber cometido en los dos cuadrados esto me tiene que calzar perfecto esa es la importancia de llevar el control de la cantidad de puntos sobre todo si vamos a hacer cuadrados como en este caso que después tienen que calzar tengo que contar vuelta vuelta de cada uno de los cuadrados tener la cantidad que necesito para lograr la forma bien esto tiene que calzar perfecto en teoría si estoy haciendo todo bien si entonces por ahí nos relajamos no prestamos la atención suficiente pero esto es importante si entonces ahora lo que me queda es terminar mi cuadrado bien ahí completo mi esquina hago las tres varetas bien bien como una esquina calza con la otra esquina y así voy a continuar hasta llegar a la otra esquina bien aquí también 3 3 3 3 esquina 3 3 y la unión de un extremo con el otro así que avancemos un poco hasta el final donde hago mis últimas tres varetas cadena al aire y la unión de un extremo con el otro con punto pasado espero que mis respuestas las ayuden espero que lo logren y si les está quedando alguna otra duda me lo hacen saber en los comentarios